Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Quiero un tiempo intentándolo, mami esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa verdad está buscando de mi bam bam En prueba de mi gusta